Un abrazo para todos los amigos de Bolivia del Norte Paseño, aquí en Mapiri esta es la situación real que se vive con referencia al combustible de gasolina y de diésel, no hay gasolina y si encuentras hasta el día de ayer, increíble, era a 6 bolivianos el litro, 6 bolivianos el litro de gasolina, imagínese, solo puede pasar eso en Mapiri. Hoy el diésel pasó más allá de los límites todavía, llegó al precio hasta 7, 8 bolivianos por litro, eso porque ocurre por la situación del mercado negro, tenemos estaciones de gasolina como esta, son 4 estaciones de gasolina que no puede aprobar la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, hace tiempo atrás que va, los que han construido las gasolineras van pidiendo que se pueda aprobar las 4 estaciones de gasolina pero no ocurre aquello porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha hecho posible esto, vienen supuestamente a hacer la inspección pero hay observaciones que nunca terminan de ser concluidas y les vamos a mandar también las imágenes de estas estaciones de gasolina que no están habilitadas hasta la fecha porque la ANH no los ha habilitado. La situación de Mapiri, la cruda realidad que se vive es así. Desde Mapiri les habló Fabio Vázquez. La situación de la cruda realidad que no está en la cunidad, todos los caráquíes.